¿Qué es el delito de asociación ilícita y tráfico de influencias? ¿Qué es el delito de asociación ilícita y tráfico de influencias derivado de una supuesta llamada telefónica realizada mediante escuchas de manera ilegal en el que dos personas hablan por teléfono? Yo tendría que escucharlo y pedir el peritaje para determinar si al final es mi voz o no. Pero en todo caso, derivado de esa llamada, me imputan dos delitos. Más sin embargo, la rechazo total y categóricamente en virtud de que estimo que me están imputando delitos que yo no he cometido en primer lugar. Y en segundo lugar, los supuestos de dicho delito no encajan de manera alguna en mi actuación como presidente del Banco Guatemala y como superintendente de bancos. Es más, el comisionado de la CICIG hasta me hace una injuria al imputarme un sobrenombre sin ninguna base, asumiendo él que cree que es mi persona. No, yo lo conocí a raíz de las denuncias presentadas. Yo no lo conozco a él. Se presentaron las denuncias y a raíz de eso fue de que yo conocí del nombre de él. Eso es lo que se tendría que determinar a través de un peritaje, pero de todos modos, las personas que ahí hablan, ahí no están cometiendo ningún delito. Lo que una persona le dice al otro, documente sus importaciones con las pólizas y les pueden ir a revisar los inspectores. Y si todo está en orden, no hay ningún problema. Respecto de si van a haber marchas o manifestaciones o algo, yo desconoce que es un tema que son las bases del partido. Yo he estado más fincado en trabajar presentaciones de los planes de gobierno, en trabajar todo el proceso, en mi defensa de estos ataques injustos que a mí se me están haciendo. ¿Usted cree que en actividades de los sábados no hay acarreo? ¿Qué investiguen? Y se van a dar cuenta. ¿Quién financia los grupos musicales? ¿Quién financia la distribución de agua? ¿Quién financia la distribución de cartelones? ¿Quién financia todos los buses que aparecen llevando gente? ¿Quién los financia? ¿Los gentes? No, señor. Es decir, no nos perdamos. Yo lo que quiero es que se respete la Constitución todo el tiempo, que se respete la libre expresión de las personas y si hay actividades de carácter política, si hay concentraciones de carácter política, donde se exprese una defensa de la democracia del país, que es necesario hacerlo a todos los guatemaltecos, pues eso no viola ninguna, de verdad no viola ninguna disposición legal. El partido líder y el doctor Manuel Balizón siempre lo han manifestado. Él apoya, él apoya definitivamente las reformas a las leyes de electoral y de partidos políticos, él está de acuerdo en la no haga reelección, él está de acuerdo en la regulación al financiamiento, él está de acuerdo en el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí se debe hacer es evitar el error que se cometió con la ley de comisiones de postulación. Porque por estar aceptando las presiones, por estar aceptando las carreras, no se discutió ni se profundizó esa ley y hoy tenemos los problemas de grupos paralelos que puedan estar afectando la justicia por virtud de un marco jurídico que no se le dio el tiempo necesario para su análisis, para su discusión, para llegar a los acuerdos correspondientes. Porque el sistema y el marco jurídico hoy así lo permiten. Es decir, se está actuando dentro del marco jurídico en vigencia y la misma Constitución y la misma ley electoral de partidos políticos dispone que cualquier modificación a las leyes electorales cobrará vigencia para los siguientes actos electorales. Si la Constitución y la ley son claras, ¿por qué queremos irnos por otro lado? El presidente de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.